La pelea del Turco García con el dueño de camisetas Nani en lo del Turco. Pongo una silla y la saca, sí. ¿De qué te reí, pelado? ¿Ahora cuándo me pasás? Y esto lo voy a reaccionar. ¿Cuándo sale este? Este es el jueves que viene, este no, el otro. Acá reaccioname todo. No, yo te digo, ahora con lo que dijiste yo no te tiro. No, no, pero me soplaron de acá, yo jamás me pelearía con él. Te rompe la cabeza, Lucas, si quieres. Está muy bien lo que haces, eh. Muchas gracias, amigo. Son muy buenos vos también, eh. Tenés el toque, eh. No, espérate, él recibe muchos datos de afuera también. Me tiran por todos lados. Vos lo viste, que es más. El otro día a pistola dame, ¿lo volviste louco? Amigo, pará, pará. Se fue antes del programa. Sí, se fue antes, es como de la rueda de Entidelli se fue. La duración del programa es... Acá cuando te querés ir, te vas. Chicos, si se quieren ir antes no pasa nada. Ustedes o no, arrancá. Ustedes o no. Pero pará, ¿cómo que se fue antes? Pará, contá. ¿A qué más incómoda? Javier Calamaro, Javier Calamaro, Javier Calamaro. Pará, al que más se incomodó fue, al que más se incomodó fue, a Calamaro. La volví de siempre, le dijo, ¿qué hacés Andrés? Y... Y a Cosas también. No, ya sí, ¿a quién volviste loco? A Galinde. Sí, a Galinde. Galinde hace así, mirá. Sí, enojadísimo. Galinde. Es clave, es clave. ¿Quién? ¿Vos? Este me deja crecer, sí, de verdad. No, él te... Te segundían todo. Sí, sí. Te segundían todo. Vamos a hacer teatro. Boludo, si le quiere coger a la mujer, hijo de puta. No, 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 mi cojo en cola. No, 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 no. No, no, no. No, que el chiste sea entre nosotros, sí, pero que te sumás vos, no. No, no. No, Tati, te fui a carajo. Pero amigo, te quiere coger a tu mujer. No, no, es un desubicado. Hay que sacarlo. Seguridad. No, no, es un desubicado. Seguridad. No, no te sarpes, no te sarpes. No, no te sarpes. No, 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 boludo, no. No, 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 no. No, 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 es tremendo, 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 es impresionante, es de las mejores experiencias de mi vida. No puedo creer lo que está pasando. Lo que pasa es que, viste, ¿qué te dije yo antes? Vos me tenés que dar bola a mí. ¿Cómo fue la movida, boludo? Yo estaba fumando afuera. Estaba de empezar con esto, te digo. La culpa de ti, ¿qué? Empezar a rapear con quien quiere peñar, con quien quiere peñar. Turco. Encima se me plantó y me mató, se lo mato. ¿Coscus se fue? Sí, se enojó. No, no se enojó, no se enojó, pero se sintió incómodo y decidió irse. Llámala a Coscus martes que viene. Turco, turco, turco. Pará. ¡Alfajores, malabón! ¡Malabón! 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 Y Coscus se fue de puta, justo en lo necesitaba para el chivo, boludo. Se tenía que ir. Avisó, avisó. ¡Puta! Jesús, ponete al hombro, ponete al hombro. ¡Un chivo, un chivo, Jesús! ¡Un chivo, un chivo, Jesús! ¡Un chivo, un chivo, Jesús! ¡Vamos, pinta esta pelea! No, no, fue una cosa impresionante. Es una experiencia inolvidable. Ay, Jesús, qué noche, ¿eh? Pero, la enseñanza, ¿eh? Yo no quiero pelear con nadie. Una cosa, ya cuando te preguntaba vos, un respetor, y después, tres veces, me quieres coger, tú tenés parada. Ni él le dice, bueno, que él la joda, el marido lo joda, ¿eh? La disputa entre Claudio El Turco García y Tati, propietario de la tienda de indumentaria Camisetas Nani, generó una de las mayores polémicas de los últimos días, después de que se enfrentaran físicamente en medio de la grabación del programa Lo del Turco. Desde ese incidente, hubo creciente incertidumbre sobre la posible publicación de las imágenes de aquella noche en la que el exjugador de Racing compartió mesa con Luquitas Rodríguez y Martín Pérez Di Salvo, entre otros invitados destacados. En el episodio recién estrenado se observa que la conversación era amena y en un tono de broma como en ocasiones anteriores, un comentario relacionado con la esposa del ex futbolista, que estaba presente, desató la controversia y el anfitrión del programa no lo toleró.